Hola a todos amigos de Youtube, soy el señor Youtube, este mensaje es únicamente para informarles lo siguiente así que pongan atención, este canal está hecho exclusivamente con el fin de entretenerlos y hacerlos reír, y si no les gusta lo que ven, pues chinguen a su madre, este canal te os dará todo tipo de contenido así que ven y suscríbete. Si no te suscribes iré hasta tu casa y te destripare como lo hace el puto de masacre en Texas, quiero aclarar que los comentarios ofensivos me los pasaré por los huevos, bueno pues ya sabes suscríbete o te buscaré para violarte.